¡Bailando! 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 ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Con su caca de cerveza! ¡Felix Miranda! ¡Y familia! ¡Felix Miranda! ¡Nos estamos unidos! ¡Allá vamos, elevándose! ¡Un regalo a veces! ¡Con destino! ¡Una vueltecita! ¡Con elegancia! ¡Con elegancia! ¡Con cantos Miranda! ¡Y familia! ¡Si no te sirva te quiero! ¡Baila! 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 ¡Duzy dressing! ¡Baila! ¡Aquí está la soltería! ¡Qué pena pasa! Pero qué lindo es nuestro corazón Por sus costumbres y tradiciones Por eso te quiero Perú Por sus costumbres y tradiciones Y no vamos a Madrid Ahí está la gente linda de Madrid Moviendo cadera, moviendo cintura Si no hay cintura, no importa, mueve el puño ¡A salvo, a salvo! ¡Baila, baila! ¡Francí, Ilea, baila! ¡Y sus queridos padres! ¡El Antonio! ¡Mi esposa! ¡Luzmita Castro! ¡Por Madrid! ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa, 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 echa! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Aquí vamos con un patrón, eh! ¡Aquí está en la casa! ¡Aquí está en la casa! ¡Atención, chicas! ¡Atención, chicas! ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Qué un solstiro más publicado! ¡POR Q.I.S.O.R.U.S.T.A.R.U.S. ¡Sintiendo! ¡Jesús! ¡Y Milenio! ¡Sorrían, muchachos, sonrían! ¡Una vueltecita! ¡Ey! 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 ¡Cogregancia! ¡Cogregancia! ¡Ey! 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 ¡Y su madrecita linda! ¡Reina chipeña! ¡Por Chibay! ¡Aquí está! Con su caja de cerveza ¡Felix Miranda! ¡Y familia! ¡Por los Estados Unidos! Allá vamos, allá vamos Una y otra vez Un destino Una vuelvencita Con elegancia, con elegancia Juan Carlos mi ganta Mi familia Sílvate, sílvate lleno Que lo baila, baila, baila Usuy, usuy ¡Qué linda que está la solterita, eh! ¡Qué buena goza! ¡Qué linda que está la solterita, eh! Por sus costumbres y tradiciones ¡Por eso me giro Perú! ¡Qué linda que está la solterita, eh! ¡Qué linda que está la solterita, eh! Y nos vamos a Madrid Aquí está la gente linda de Madrid Moviendo caderas Moviendo cinturas Si no hay cinturas ¡Cuánta mueve el puño! ¡A salvo, a salvo! ¡Baila, baila! ¡Franca, baila, baila! ¡Y sus queridos padres! ¡El herido! ¡Mi esposa! ¡Luzmina Castro! ¡Por Madrid! ¡Echa, echa, echa! ¡Echa legando! ¡A el palco más pobre! ¡Atención, chicas! ¡Atención, chicas! ¡Ahora sí! ¡Acriacar! ¡Y un soltero más policiado! ¡Vamos! ¡Qué mil solteros! ¡Santiago! ¡Jesús! ¡Y milenio! ¡Atención, chicas! ¡Eh! ¡Sonrían, chicas! ¡Sonrían! ¡Atención, chicas! ¡Está el carro! ¡Está el carro! ¡Está el carro! ¡Una vueltecita! ¡Eh! 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 ¡Coyuchis, Coyuchis! ¡Bailando está Melita Pira y su madrecita linda, reina chicaña, Porchibay! ¡Coyuchis, Coyuchis, Coyuchis! ¡Bailando está Melita Pira y su madrecita linda, reina chicaña, Pira y su madrecita linda, reina chicaña, porchibay! Gracias por ver el video